Vamos a continuar con más, vámonos con Jorge Silva, él es economista del CIDE, también analista de nvnoticias.mx para que nos hable de varios temas muy interesantes, mi querido Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a ti y a todo el auditorio. Pues temas interesantes que traes el día de hoy, vas a hablar sobre municipios, servicios públicos, el tema del servicio del agua, capacidades de los municipios. Coméntanos al respecto, Jorge. Así es, Jorge. En la semana pasada quedamos en hacer varias entregas con respecto a qué es lo que está pasando en los municipios e irlos analizando en las siguientes semanas. Mira, Jorge, cuando empieza la actividad municipal, obviamente todos los alcaldes pretenden mejorar todas las estructuras administrativas, toda la gestión financiera, porque saben que el municipio tiene una responsabilidad muy directa con la ciudadanía, en el sentido de que es el gobierno más cercano a la gente. Existe una gran diversidad y nada más para aterrizarlo en nuestra región, una gran diversidad de tipos de municipios por sus tamaños. Tan solo aquí en la zona conurbada, comparar Veracruz, Boca del Río, Medellín, en la zona conurbada de Jalapa, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Córdoba, Orizaba, por mencionar otra región, es muy plural cada uno de los municipios. Por lo tanto, lo que se enfoca aquí, Jorge, en la responsabilidad es en la provisión de los servicios públicos, que es al final lo que nos interesa. ¿Para qué? Para satisfacer una demanda básica de la población. Por lo tanto, esta responsabilidad y obligación de los ciudadanos está muy ligada en la parte municipal. Sin embargo, ¿qué es lo que encuentran todos los alcaldes cuando entran? La mayoría, siempre el municipio tiene una gran necesidad de generar recursos. Por decirte un dato teórico, los municipios urbanos como el nuestro deberían de contar con al menos el 33% de una autonomía fiscal, es decir, generar sus propios ingresos y no estar dependiendo de la federación o de otros recursos. ¿Cuál es la realidad? La realidad que se enfrentan es que no hay muchos recursos en las haciendas municipales y la mayoría de los recursos que entran, Jorge, se va principalmente a un presupuesto operativo. Se calcula a nivel nacional que los presupuestos operativos de los municipios abarcan más del 80%. Tú ayer en una entrevista muy buena, por cierto, muy recomendable con el alcalde de Jalapa, Ricardo Agüed, mencionaba el alcalde precisamente este tema y decía que de los 1.500 millones de pesos que reciben anualmente, entre el 87% y el 88% se va a gasto operativo. Por lo tanto, es un porcentaje entre el 10% y el 20% que te queda para lo demás, que te queda para planear y sobre todo para hacer innovaciones en recursos públicos. ¿Qué es lo importante aquí en este análisis, Jorge? Uno, que los municipios empiecen a ver de qué son capaces de sostener vía sus propios ingresos y cuál es el potencial de recaudación que ellos tienen. Para eso, por ejemplo, hay que poner el ojo en la planeación que se tiene ahorita, saber el marco normativo y qué es lo que puede hacer. Y lo aterrizo con un ejemplo local, Jorge, que era lo que habíamos discutido la semana pasada. El tema agua, que es un servicio público que se necesita proveer para toda la ciudadanía como algo básico, indispensable, es un tema muy controvertido. Y vamos a desglosarlo solamente en dos partes. La región Jalapa, por ejemplo, y Boca del Río tienen organismos operadores públicos que habría que analizarlos, en este caso los alcaldes, para ver si son financieramente sustentables y si comercialmente están haciendo lo que les corresponde. Y otro caso de este servicio de agua, Jorge, es Veracruz, Medellín, que hemos visto una controversia en los últimos días de muchos actores políticos sobre un servicio que está concesionado y tiene tiempos de estar concesionado. La sociedad civil, por una parte, le dice al municipio que no es necesario hacer, por ejemplo, la Procuraduría del Agua que está, que ya existe el Instituto Metropolitano del Agua, el gobierno estatal salió, es un tema que en caso de reventar, Jorge, es un tema prioritario de Estado. El gobierno estatal dijo que era un tema municipal y también hay diferentes debates entre diputados locales del PAN y de Morena con respecto a qué hacer con esta revocación y qué es lo que, porque argumentan una falta de mantenimiento y de cumplimiento del contrato de algunas plantas y no un tratamiento correcto de agua residual. Por lo tanto, vamos a estar analizando esta parte específicamente del tema de agua, Jorge, porque es un, sean organismos públicos, sean organismos concesionados, es un tema crucial que ya lo habíamos comentado, no se puede tener una vida digna si te cortan el agua, si estás por tandeo, si de repente se suspende y de repente no la encuentras en tu vida diaria. Es un servicio caro, Jorge, es un servicio caro que se debe de pagar, es un servicio que se debe de analizar con respecto a los costos, a las tarifas y a la parte de eficiencia de proveerlo. Jorge, son muy buenos puntos los que bajas, sobre todo en los cómos, o sea, cómo se pueden llevar a cabo estos cambios y se van a dar y sobre todo la parte, creo que la parte crucial y más importante es ver y analizar el recurso, el dinero, cómo se van a poder, pues muchos de ellos y por ejemplo el caso también de aquí de Veracruz, el tema del agua, es cómo se van a poder dotar de todo este dinero, de esta inversión para poder echar a andar lo que no se ha invertido desde ya desde la parte pública, ¿no? Es correcto, Jorge, y principalmente saber cuál es la capacidad que tienen en este caso los organismos operadores, si realmente están cobrando y cobrando bien, si están proveyendo el servicio, si en este caso es una concesión, si realmente está de acuerdo con la normatividad que tiene la misma concesión, es decir, yo aquí recomendaría dos partes que podremos ir analizando con los demás servicios públicos que proveen los municipios, en el caso específico de agua, Jorge, para todos los municipios siempre es recomendable hacer análisis financieros comerciales, es decir, ver hasta dónde llega la eficiencia en el servicio que dan, y en este caso de Veracruz, antes de politizar el tema, hacer precisamente una renegociación, una reingeniería de las condiciones de la concesión que se tiene y hacer un diagnóstico que es muy importante, Jorge, en estos primeros 100 días de cada una de las administraciones, hacer un diagnóstico muy compatible con lo que se tiene del organismo operador, con lo que el Cabildo también tiene, con lo que el Congreso también tiene atribuciones y con la Comisión Nacional de Agua, es decir, es un tema que da para mucho análisis, Jorge, porque al final el recurso es vital para cualquier ser humano. Por supuesto, pues como siempre, súper interesante, Jorge, muchísimas gracias, vamos a estar contigo el próximo miércoles. A ti, Jorge, un saludo y un abrazo a todo el auditorio, muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva Rodríguez, economista del CIDE, también analista de NV Noticias, con temas de economía y de políticas públicas. Públicas.